Déjame tomarte de la mano Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Tus ojos brillan más de la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Dale todo mi cariño, entregale mi amor Que toda tu mirada demuestre tu amor Que toda tu mirada demuestre tu amor Desnudar tu alma y dedicarle una canción Te regalo la canción En este caso mamá, y en este caso papá, van a limpiar a cada uno de ustedes ¿Cómo vamos a limpiar papás? Desde la parte de arriba hasta los pies, hasta donde ustedes ponen ¿Vale? Esto como sinónimo de reconocimiento de sus padres Como abriendo un nuevo camino y después vamos a pasar a limpiarse Mi domingo Vamos a tomar siempre de este lado, porque tu arriba ya está mi caliente ¿Para qué me oí? ¿Para qué me oí? Vamos a iniciar primero con energía femenina Y la vamos a hacer ¿Recuerdas? Y lo mejor simplemente te vas a poner al frente Las arreglas más y tus pies Papá, vamos a limpiar la parte de atrás Y la mano, vamos a limpiar la parte de atrás Y la vamos a agarrar la verdad Gracias, la verdad Le vas a hacer un cerradito Bienvenidos a Finca El Péndulo Bienvenidos a este hogar de todos Un lugar de transformación Un lugar de conexiones Donde venimos a reconocer nuestro espíritu Como bien sabemos dentro de todos los sistemas Incluso dentro de todas las religiones El ser humano ya es un espíritu Y simplemente venimos a reconocerlo A reencontrarlo A sentirlo A vivirlo Y a darle la medicina más grande que tenemos Que es el amor Esta tarde pues nos reunimos aquí en este bello lugar Sean todos ustedes bienvenidos Gracias por la confianza Gracias por creer, crear Y este hermoso espacio junto con toda su familia y amigos Lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar nuestro cuarto cuerpo El cuarto cuerpo mejor conocido como el cuerpo energético O bien como el aura Papá se encargará de limpiar a Vero por la parte de atrás Limpiando el camino ya recorrido Limpiando de donde viene Y mamá se encargará de limpiar la parte de adelante Abriendo un nuevo camino La energía femenina habla sobre la fecundación Habla sobre la abundancia Sobre la paz El crear y el dar más Entonces es por ello que mamá va a limpiar a ambos por la parte de adelante Con un saumerio El cual ya tiene un copal Después de ello Ambos se irán a limpiar mutuamente Sus manos, su cabeza y sus pies Como reconocimiento de esta nueva etapa que están iniciando Como reconocimiento de su alma Que reconoce mutuamente para unirse Más allá de lo físico y de lo carnal Sino como un solo espíritu para crear una nueva vida en abundancia Y vamos a comenzar a tocar Su cabeza acá Solo cuidado con un cuerpo Arriba las brazos Solo un cuerpo Vamos recorriendo hacia abajo Que no alcance a tocar porque no vamos a quedar Suma la derecha hacia acá Circulas hacia abajo Suma la izquierda Suma la izquierda Su espalda Y hasta donde alcanza con sus pies Y hasta donde alcanza con sus pies Gràcies Buen Suma la izquierda Gracias. 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 Yo, Daniel, te reconozco como mujer, como amiga y compañera del hijo, para permanecer conmigo y el resto de mi vida. Gracias. ¿Se lo pasas ahora? ¿Lo mismo? Fuerte. ¿Se lo vemos? ¿Se lo vemos? Vamos. ¿Yo, Verónica? ¿Yo, Verónica? Te reconozco aquí. Te reconozco aquí. Como hombre. ¿Como hombre? Como aquella energía masculina. Como aquella energía masculina. Amigo y compañero. Amigo y compañero. Con el cual. Con el cual. Deseo. Compartir el resto de mi vida. Compartir el resto de mi vida. Así es. Regularmente cuando tenemos el casamiento por medio de una religión o por medio de un sistema político. Ya hay unos votos en los cuales hay que decir. Los cuales se repiten en cada una de las paredes. En esta ocasión los votos no son repetibles. Es decir que el alma es aquella que emerge. Aquella que se va a comunicar. Tanto Daniel como Verónica escribieron unos votos los cuales todavía no se han dicho. Los cuales no se han compartido. Y la idea o la única finalidad de esto es que lo que hable sea el alma. Sea desde el amor y sea sobre todo desde la conciencia. Aquello que reconocen con la otra persona. Y aquello que se prometen a sí mismo para esta nueva etapa. Bien, pues vamos a iniciar con Daniel. El cual va a compartirnos los votos que le ha escrito a Verónica. Mis votos. Daniel Orozco Almanza. Mis votos. Daniel Orozco Almanza. Para Verónica Flores Dañez. Domingo 16 de junio del 2024. ¿Qué sientes y qué representa para ti? ¿Qué sientes y qué representa esta persona para ti? Para mí representa una persona entusiasta, amorosa, enérgica, sensual. En pocas palabras, para mí es el amor de mi vida. ¿Cómo ha sido la relación entre tú y esta persona? Ha sido una relación en la que esos 16 años he aprendido con ella a pesar de pasar muchos obstáculos, decepciones, dificultades, necesidades, tanto emocionales como económicas, pero sin embargo siempre estamos ahí. Creo que es algo para mí con ella es una energía que, no sé, hay algo que está con nosotros. Y ese algo nos une y nos junta y eso es lo que yo siento contigo, esa energía. Deseo que mi esposa logre todos sus proyectos, sus metas y que éste nunca sufra ninguna enfermedad ni desamor de parte mía. Deseo que nos comprendamos, nos entendamos del uno al otro y deseo que siempre estemos juntos para siempre. ¿Y qué prometes darle desde tu amor a esta persona? Yo prometo darte comprensión, amor y mucha comunicación. ¿Qué estás dispuesto a dar en esta nueva etapa de tu vida? Estoy dispuesto a amarte y a respetarte y estar más cerca tuyo de Dios. Gracias a mí. ¿Vamos a tomar esta corona, Dani? Ajá. ¿Se la vamos a poner a ver un... Sí. ¿Pero es mi? Sí. ¿Con tus fotos? O sea, prometiendo, prometo, prometo cumplir todo aquello que es lo que te escribo desde ese lado. ¿Te reconozco? ¿Cómo la reconoces para ti? ¿Cómo la coronarías? Sí. Y pues, recono yo como, pues, como una princesa, una virgen. Siempre pareces una virgen, yo no sé por qué. ¿Qué es más fuerte para que te escuchen hasta otra vez? Que siempre pareces una virgen, una virgencita, ¿no? Y así te reconozco. Como la virgen de San Juan o de Té. Mis votos para la persona del amor de mi vida, Daniel Orozco Almanza. Hoy, el día 16 de junio, te digo que tú eres la persona más importante en mi vida y eres mi soporte en todos los aspectos. Aprovecho para agradecerte, aprovecho para agradecerte todo el apoyo que me has otorgado, a mí y a tus hijos, los cuales son, los cuales son el fruto de nuestro amor. mis hijos quieren mucho, te quieren mucho. ¿Por qué? Les fascina tu manera de ser. Eres una persona auténtica. Esa manera de ser te llevará a lo más alto que no te imaginas. Aún no te imaginas lo grande que eres. Deseo de tu corazón que todos tus metas y sueños se cumplen en esta vida. A mi lado y juntos lo lograremos porque somos un equipo y considero el mejor equipo. Para esta unión deseo también que nos llenemos más de Dios porque estamos en una etapa nueva en nuestras vidas. Hemos logrado un sueño porque es un sueño. Todo esto fue un sueño para nosotros y lo logramos juntos. lo cual agradezco mucho que me hayas apoyado con todo. Estoy totalmente dispuesta a apoyarte en tus sueños como lo he hecho y como lo has hecho tú conmigo. Dios nos está dando una oportunidad la cual pienso aprovecharla y vivirla en cada momento y cada instante a tu lado. Me encanta tu forma de ser siempre lo he dicho eso es lo que me me enamoro de ti tu manera de ser. los cambios que tú tienes y que no tienes monotonía rompes todos los estándares y para mí eso es una gran atracción de mí hacia ti. Bueno, pues en realidad yo te reconozco como una persona muy positiva y para mí tú eres un pilar para mis hijos para mí y pues si yo soy una una virgen pues tú eres el rey de esta casa y de este hogar y de esta familia. Gracias. Bien, a continuación vamos a hacer el ritual de la luz cuando nosotros llegamos al vientre de nuestra madre sin duda fuimos la luz fuimos la vida venimos a encender amor venimos a dar vida a nuestros hogares entonces hoy vas a reconocer la luz la vida que eres en tu persona que ha sido en tu familia que ha sido para tus hijos para tus padres para tus amigos para tu familia una vez que tengamos cada uno nuestra luz encendida ambos vamos a encender una nueva luz central la nueva luz central habla del hogar habla de la nueva fecundación de la nueva unión que hay entre nuestras almas enciendo esta luz como símbolo enciendo esta luz como símbolo de mi vida enciendo esta luz como símbolo de mi vida que esta luz que tenemos frente a uno al otro entre nuestras manos nos recuerde siempre el amor propio nos recuerde de donde venimos que nos recuerde que somos luz antes de dar luz al otro somos luz para nosotros mismos que si tú estás bien el otro va a estar bien que si sanas tú automáticamente sanas al que tienes en frente que esta luz que hoy emerge sea la misma luz que abunda en tu alma que abunda en tu corazón que abunda en tus ojos vamos a encender la nueva luz enciendo una nueva luz para nuestro hogar para apagar la luz individual lo vamos a apagar de una manera diferente a través de un aplauso cada uno va a apagar su necesidad de un cae tuya y de un cae tuya en un aplauso un aplauso en sinónimo de agradecimiento verónica hacia la mujer que has creado en compañía de tus padres en compañía de tus padres ¿listo? Daniel la nueva luz que acaban de encender habla de una luz que cada aniversario nuevamente se reencontrará en algún espacio de su casa y nuevamente se encenderá juntos una luz que les recordará este momento que les recordará el amor y la unión que les recordará los fotos que se acaban de decir y el por qué decidieron estar juntos y de la misma manera la van a apagar al mismo tiempo con un aplauso ¿listo? los dos al mismo tiempo ¿por qué? lo primero que nos atrae de otro ser humano es esa vibración aquello que nos resuelve entonces lo que vamos a hacer aquí es simular nuestra energía por medio de las arenas una vez que juntamos las arenas será ahora sí que imposible volverlas a separar ¿de acuerdo? cada uno va a tomar su vasito de arena y vamos a ir invirtiendo como sinónimo o como muestra del amor que nos tenemos del amor que voy invirtiendo a aquel amor que se va entrelazando y el cual no hay manera de romper ¿listo? ¿puedes decir? ¿puedes decir? ¿puedes decir? ¿puedes decir? ¿puedes decir? como padrinos nos eligieron por algo algo representamos en la vida de ellos muchas cosas que a lo mejor ellos ya les dijeron ¿pero qué representan ahora los padrinos hacia ellos? ¿me voy a entender? ¿qué representa para ustedes que es Daniel Mirón? yo soy Emanuel hermano de Daniel para mí ellos representan como mis más íntimos amigos siempre hemos vivido experiencias juntos creo y hemos crecido juntos yo creo yo quiero desearles a ellos que sigamos creciendo juntos como familia ¿se lo que se sabe? bueno bueno yo Emanuel representa Daniel Ibero una familia muy especial unida y la verdad es un ejemplo así yo les deseo de todo corazón que sigan así como se quieren cuánto amor se tiene y con la bendición de Dios pues que todo siga igual o hasta mejor bien voy a invitar a que el resto de los asistentes también se pongan de pie uno de los puntos energéticos más fuertes que tenemos son nuestras manos la imposición de las manos es aquella por la cual podemos transmitir el amor la bendición desde cuando nacemos nuestras manos al momento de que nuestras madres nos tocan nos dan calma lo que vamos a hacer es que voy a pedir que todos los asistentes lleven sus manos a su corazón si te sientes cómodo si te sientes cómoda en cerrar tus ojos entonces si ahí en ese silencio ahí en ese reencuentro de tu pálpito del corazón reconoce que representa para ti veo que representa para ti Daniel que representan en tu vida que han significado para ti que momento has compartido con ellos agradeciendo las experiencias agradeciendo los buenos y quizás no tan buenos momentos que hemos pasado como familia como amigos agradeciendo la esencia de esta pareja que se aman y que sin duda nos muestran el amor nos hacen recordar que el verdadero amor si existe agradeciendo a esta pareja que quiso con nosotros compartir estos momentos tan especiales como han unido su alma su espíritu su ser su cuerpo agradeciendo que me permita estar mi alma junto a la de ellos en esta atracción tan bella que se tiene y pidiendo desde lo más profundo de mi alma desde lo más profundo de mi ser que deseo para ellos cuánta abundancia cuánto amor cuánta salud cuánta tranquilidad qué tanto le pido a aquel creador al gran eterno al espíritu al universo a la vida cual sea el nombre que le pongas qué tanto pides para esta nueva pareja pidiendo pidiendo que a través de ese palpito también podamos regalar bien podamos regalarles abundancia calma paz en sus mentes que por medio de mis manos que están sintiendo el palpito de mi corazón sus manos también puedan sentir esa energía que también puedan sentir todo esto que estoy deseando para ellos y al momento de recibir la bendición de sus abuelos grandes maestros de vida que a través de esas manos pueda recorrer esa energía de la abuela de la protección de la abundancia de la fecundidad y por medio de las manos de la energía masculina del abuelo la fuerza la valentía para sostener a la familia que todas que todas aquellas experiencias que los abuelos han podido vivir sean aprendizaje sean sabiduría y que así a través de las manos que hoy se tocan de Daniel y Verónica que por ahí surge el amor que por ahí surja siempre la paciencia la compasión el entendimiento que por ahí siempre surja el perdón y sobre todo que la vida nos regale siempre discernimiento hecho está gracias 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 te pido entonces a todos los aquí asistentes que leves tus manos hacia el cielo vamos a elevar nuestras manos hacia el cielo Verónica elevamos lo más que alcancemos llenándonos de la vitalidad de la energía de la vida de la madre tierra del universo que lo que dos almas acaban de unir que siempre permanezcan así que el amor siga creciendo que la abundancia siempre llegue a sus corazones que todo aquello que sea por un bien mayor para ambos llegue a ellos y que todo aquello que hoy estás deseando para Daniel y para Verónica también llegue a ti en abundancia para ti todo aquello que anhela tu corazón y que el amor siga creciendo hecho está y decimos todos juntos tres veces gracias 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 y le damos un aplauso a estos buenos amigos gracias también lo que sientes ahí son las manos sin duda de tu mejor amigo están tomando las tuyas en el día de tu matrimonio mientras se han prometido amarte hoy mañana y sin duda siempre estas son las manos que trabajarán juntas para construir un futuro estas son las manos que te acompañarán a través de los años apoyándote cuidándote y apreciándote cada vez que te toque como si te tocara un mismo ángel estas son las manos que te sostendrán cuando el miedo o la tristeza te atrapen a tu mente recordándote que eres más fuerte que todo eso estas son las manos que innumerables veces limpiarán las lágrimas de tus ojos lágrimas de pena y lágrimas de alegría como en este momento estas son las manos que sostendrán con ternura a cada uno de tus hijos estas son las manos que te ayudarán a mantener a tu familia como una sola estas son las manos que te darán fuerza cada vez que lo necesites y por último estas son las manos que incluso cuando estén ya arrugadas y envejecidas seguirán alcanzando las tuyas y te brindarán la misma ternura sin hablar a través solamente de un toque como el día de hoy que estas manos siempre se cubran de amor ternura respeto y comprensión que estas manos construyan todos los días un amor que dure pero para toda una vida que la persona que tienes ahí enfrente te recuerde que ese es tu grande maestro yo Verónica te reconozco a ti Daniel como mi más grande maestra yo Daniel te reconozco a ti Verónica como mi más grande maestra están aquí sus hijos Arlet y Yael están por aquí quienes somos adelante nos reconocemos como una nueva familia en la ayuda de Dios entre los hijos vamos a entrar en la zona los dos van a entrar en la zona ya también vamos a retirar la montaña entre los dos hijos si quieres pasen si quieres pasen ya te reconozco si la vemos si la vemos si la vemos si 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 iniciamos nuestra ceremonia con un nuevo reconocimiento como personas como individuos como amigos como pareja, ahora como grandes maestros, y reconociendo también a la familia que van formando. Iniciamos también la ceremonia saumeando, reconociendo de dónde venimos, desde el lazo materno, desde el hútero de mamá, desde la fuerza de papá. Para cerrar nuestra ceremonia, ahora vamos a saumear, entre ellos mismos se van a saumear, como una nueva familia, reconociéndose, abriendo y limpiando un nuevo campo lleno de bendiciones. Y bueno, gracias a todos por acompañarles, gracias por sus almas, estar junto a la de Daniela y la de Verónica, ser testigos del amor y de la familia que van creando. Y luego nos pasamos al frente. ¿Al frente? ¿Al frente? ¿Al frente? ¿Al frente? ¿Al frente? Tantos niños. Ahora sí, sigue la niña. ¿Quieres salir? ¿Qué pasa? ¿Ahora tus manos, bebé? ¿Qué pasa? 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 Descantas de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aflojado, olvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor, me quedo en los enrolar Mi corazón estirado Mi corazón estirado Ay, como me dan el amor Ay, corazón estirado Ay, como me dan el amor Ay, como me dan el amor Ay, como me dan el amor Ay, como me dan el olvido Ay, como me dan el corazón Ay, como me dan el amor 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 Corazón Espinau 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 Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Oh, sometimes I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, 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 never hate before, no, no I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something's gotta hold on me, yeah Oh, sometimes I get a hold on me right now, yeah Let me tell you now, I got a feeling, I feel so straight Everything about me, yeah Everything about me seems too hard to change, step by step I got a brand new hook, I even sound sweeter when I talk, I said oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si no es en la cruz, ¿qué es así? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi corazón Si de amor ha llenado mi alma, que mi sangre me corren por mis venas Mi sangre, gracias a mi ser, eres contigo Mi sangre, gracias a mi ser, eres contigo ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi sangre me corren ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi sangre me corren ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi sangre me corren ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi sangre me corren ¿Qué es así? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te jamás bien, aunque mi sangre me corren ¡Qué bueno! ¿Cómo se la están pasando? Pues qué bueno, porque ya se acabó. No se crean, vamos a seguir. Vamos a echarnos una cancioncita para todos ustedes. A ver cómo me sale. ¡Vámonos con ellos! A ver cómo me sale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es así No es así No brilla más Es así No es así No es así No es así No es así Gracias Un aplauso a Daniel Se recló, se recló que no sé si esa noche Un aplauso a él Y a su padre, claro que sí Ahora sí, a comer